muy buenos días tengan todos nuestros oyentes a través de nuestro canal en youtube de nuevo al aire el programa que causa furor y sensación los amigos del ING tu sección hipismo hipismo nacional acción 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 sí señor este día domingo en el óvalo de coche total de 10 competencias y el atractivo principal el clásico Simón Bolívar el que todos quieren ganar sí señor todos los propietarios todos los jinetes todos los caballerizos su sueño ganar el Simón Bolívar y llegó la hora este día domingo en la quinta competencia válida bueno estarán los mejores caballos maduros viendo pues o buscando el ansiado triunfo en este clásico Simón Bolívar pónganse cómodos porque ya comienza el programa a los amigos del ING y su sección hipismo hipismo nacional para llevarte la mejor información la mejor orientación en el óvalo de coche el ING la diferencia te va a poner a ganar bueno vamos con las informaciones bueno decirles que este día domingo la primera competencia será a partir de la 1 y 30 pm el post time de acuerdo pues a las autoridades hípicas y los invitamos para que hagan sus 5 y 6 nacional sella tus 5 y 6 nacional de forma legal y segura a través de apuestas.inh.gov.be juega legal y cobra seguro en el instituto nacional de hipódromo entre rector de lo que tiene que ver con el hipismo nacional sí señor vamos entonces entrar en materia pero antes invitarlos para que salga de perdedor con la suscripción líder en aciertos el club vip del ING la diferencia y su amigo como cosa rara hoy hubo parley sí señor hubo parley este día viernes sigue la fiesta de aciertos los líderes no se cansan de dar aciertos que espera para salir del perdedor más 58 4 14 358 5504 el club vip del ING la diferencia sí señor dando y dando parley ganadores bueno vamos con la información vamos a decirles que la primera competencia vale vamos a buscarla acá sí señor rápidamente primera competencia válida el post 3 pm bueno sí señor un total a repartir para un cuadro único con seis aciertos de 300 metros como siempre día tras día creciendo el monto del 5 y 6 y usted este domingo no se quede por fuera la intención de este programa acertar los 6 de la gloria y le vamos a dar pendiente por nuestras redes sociales porque el próximo domingo abajo le vamos a estar dejando en la descripción del vídeo el enlace de nuestra comunidad que estamos creando poco a poco sí señor en la comunidad de pronósticos deportivos y allí le vamos a grabar el programa y le vamos a hacer una transmisión en vivo es decir vamos a hacer la transmisión en vivo y luego le dejamos el audio sí señor en nuestro canal de telegram pronósticos deportivos con el ING la diferencia y lo tienen debajo de la descripción del vídeo bueno allí pueden consultar e ingresar a nuestro grupo totalmente gratuito de telegram si señor vamos con nuestra primera línea entonces en esta primera competencia válida y distancia 1300 metros el post time de esta competencia será las 3 pm acá no hay que inventar las líneas hay que darlas donde corra que se pierda ya eso escapa de nuestras manos por acá no le podemos tirar piedra a los aviones miren si hay un caballo que no falle o un ejemplar para ser más preciso este día domingo es el número 11 el trueno si señor llueve truene o relampague este va a ganar el día domingo si señor este está listo el pupilo de radame santamaría que bueno no regala un milímetro y monta a rober capriles en la silla el trueno este está bueno súper de turno debutó en 1400 metros con algunos inconvenientes luego en 1300 bueno le salió un caballo que se corrió por allí de datos de que se había arrancado para en ustedes contar lo que siempre se inventa por allí algunos técnicos y bueno ganó caribbean rocket ese día en esa sexta válida pero éste no va a fallar este día domingo el número 11 sin más comentarios el trueno de punta a punta de tiro a tiro como usted lo quiera decir en términos hípicos éste ya ganó la primera válida el trueno si usted quiere jugar su remate por allí bueno le aconsejo que levante la mano con el número 3 vencejo real y nuestro amigo pitágora les manda decir les manda decir nuestro amigo pitágora que no malgaste su dinero en el número 2 pelo de humo porque es una inversión insegura seguimos con más emoción más acción de el apasionante mundo de las carreras de caballo vamos con la segunda válida sexta en el orden el post time 3 y 25 pm distancia a 1100 metros el llamado es para caballo de tres años debutantes o no ganadores pendiente acá porque esta carrera no es nada sencilla si hay una cosa difícil bueno ejemplar de dos años y caballo de tres años mire pendiente porque esa carrera un ejemplar puede desmejorar o mejorar de una carrera a otra así que bueno yo les voy a decir acá una fórmula de hasta cinco ejemplares porque le voy a indicar dos líneas en la última competencia valia tenemos otra línea que creemos no va a fallar bueno de antemano nos disculpan bueno humildemente estamos grabando en horas de la madrugada no tenemos buena iluminación pero lo importante es que usted se asesore porque usted lo que necesita es recibir ganadores acierto y más acierto bueno vamos a decirle que este número 2 mendys un ejemplar que está corrido por allí de datos en los pasillos sí señor del hipódromo nacional la rinconada pero es un ejemplar que tiende a aflojar tiene una muy buena velocidad pero afloja en los metros finales y quizás esa es nuestra duda porque recuerden que este jinete cordero no tiene muy buenos recursos sí señor entonces vamos a indicar este mendys porque no nos vamos a caer con un ejemplar que lo ha hecho muy bien y recuerden que cuando estos lotes son discretos los debutantes en el país de los ciegos el tuerto es rey así que vamos a jugar este mendys este hijo de the green world sí señor pupilo de rosillo vamos a indicarles este número 4 regalado pendiente con este ejemplar bórrele táchele óbviensele óbviensele su debut porque este ejemplar viene listo sí señor y muy pendientes si este va a ser la sorpresa de este día domingo en el juego del 5 y 6 cuando el pupilo de fernando parili júnior conducido por michael rodríguez vamos a indicarles el número 6 amigo jorge como siempre orden numérico el conocido por robert capriles otro de radame santa maría bueno robert capriles haciendo junta con la gente del mm y radame santa maría otro que les voy a indicar es el número 7 black andrew por el pedigree júpiter pluvius y nieto de carisma te imagínense ustedes nada más con esa de pedigree hay que incluirlo ante este lote hay que incluir y el gran favorito de última hora el que es el que tienen los técnicos del hipólogo la rincona del número 8 party prince un ejemplar que quedó listo pero este hijo de está bien va a llevar mucha pelea en la punta y quizás esto es lo que nos hace dudar de templar así que en números el número 2 4 6 7 y 8 de cadenita va a ser nuestra fórmula en esta segunda válida vamos rápidamente porque el tiempo apremia con la tercera válida vamos a indicarles acá en esta sexta competencia válida a las 13 45 3 y 45 disculpen ustedes será el post time de esta competencia distancia a 1100 metros el llamado es para yeguas de 13 y más años debutantes o no ganadores bueno parecido os vamos a decir el mismo llamado de la competencia anterior pero estas son yeguas así que pendientes allí porque como les dije cualquier debutante puede ganar o cualquier ejemplar puede desmejorar de una carrera y otra a otra o mejora bueno vamos a decirles este que este número 2 cada y es otro ejemplar que lo está haciendo muy bien tiene mucho trabajo y esto es un aval suficiente ante este lote para poder sorprender así que acá dice la número 2 la batalladora esta es una de las favoritas una de las que está lista un ejemplar que retomó prácticamente en esta cuadra una buena condición vean el aumento de peso físico este es muy importante y en esa carrera casualmente con ese peso físico esta yegua mejoró del cielo a la tierra a pesar de que tuvo un pillón por allí bueno esta yegua se arrimó muy bien en los metros finales y pendiente con una pelea acá en punta y al final la batalladora con jose gilberto hernández que anda inspirado si señor este yo que jose gilberto hernández vamos a indicarles la número 5 indiana times una yegua que quizás es un acertijo porque lo hizo muy bien en el debut en su siguiente carrera estrenaba la cuadra del boom para caldeira pero ahora quizás yo lo voy a tachar esa competencia ya caldeira la conoce mejor le coloca el imprimiento gringolas y muy pendiente porque ya recordar la carrera del debut es aval suficiente para ganarle a este lote vamos a indicarles a la número 7 mía sabatini bueno un ejemplar que saludamos al ingeniero ramón castro director de la suscripción líder en aciertos deportivos para que salga de perdedor bueno les decía que esta número 7 mía sabatini un detalle y técnico pero ya estamos de vuelta bueno esta número 7 mía sabatini es una yegua que también está de turno pero el detalle de este ejemplar es que se regresa en la recta final sí señor ella sale muy bien con mucha intención pero en la recta es un calvario y esto lo que nos hace dudar esta número 7 mía sabatini y vamos a cerrar la fórmula con la número 11 mi catira en más porque es otra que la he hecho muy bien así que en números cadiz la número 2 la batalladora número 4 indiana times la número 5 mía sabatini la número 7 y cerramos con mi catira en más la número 11 va a ser esta fórmula esta fórmula si señor de la tercera válida bueno nosotros vemos pareja segunda tercera cuarta y quinta válida vemos fácil la sexta válida y la primera válida como ya le dije bueno vamos con la cuarta competencia válida pero antes invitarlos al mejor servicio de señal de tv por internet si señor más de 370 canales bueno usted se va a fascinar canales de películas entretenimientos hbo infantiles noticias telenovelas además si eres amante de los deportes bueno todos los deportes los canales que usted puede imaginar la mayor lee vejo la nba bueno y por cierto ganó un electrizante juego el equipo de los philips de filadelfia que no quiere creer en nadie si señor y derrotaron en su casa el equipo de los astros y uton que se les está haciendo esquiva lo que es una serie mundial si señor quiere disfrutar de la final de la mayor lee veis bueno allí tienes los canales para que veas en vivo full hd y lo mejor de todo el precio servicio de señal de tv contáctanos más 58 4 14 358 5504 para qué disfrutes chicos del mejor entretenimiento servicio de señal de tv por internet y si eres amante del hipismo allí tiene todas todas las carreras nacionales e internacionales en un solo lugar servicio de señal de tv más 58 4 14 358 5504 presenta nuestro análisis si señor para esta segunda perdón cuarta segunda parte cuarta quinta y sexta válida mire vamos a indicarles en esta cuarta competencia válida que no es nada fácil pendientes allí si señor con esta competencia porque mucha gente dice que gana moncaribia pero tienen que tener cuidado porque ustedes saben que esta yegua a veces le gusta regresarse y yo les voy a decir una cosa vamos a marcar a moncaribia es la que está de turno no vamos a andar mucho en esto es la que debería ganar pero mucho ojo con la número 4 black beauty esta yegua la vengo cazando y esta es su distancia mucho cuidado porque moncada ya rompió el celofán si señor el domingo pasado y pendientes porque esta yegua tiene mucho que buscar la número 4 black beauty otra que está de turno la número 55 de oro valga la redundancia bueno número 55 de oro pendientes allá así que números 2 4 y 5 va a ser nuestra fórmula en esta octava competencia válida cuarta válida para el juego del 5 y 6 valga la redundancia y bueno lo que pueden colocar a la número 9 linda paciencia lo pueden hacer nosotros por razones pues de costo no podemos indicarlo porque nos sale muy caro o muy costoso que es la palabra correcta el cuadrito de 5 y 6 si señor bueno vamos entonces a lo que todos quieren escuchar el análisis de lo que es el clásico simón bolívar si señor grado 1 bueno 2 mil 275 bolívares al ganador bueno uno de los clásicos que más dinero o premio a repartir en el calendario hípico posee y como se los dije todo el tenador todo yoke todo propietario quiere ganar este tipo de competencia mire está una competencia muy pareja yo se los voy a resumir en tres ejemplares dani error el número uno quizás el problema el problema que tiene este ejemplar es que no ha corrido por este tipo de distancia pero el maestro velardi entrenador nada menos y nada más que de my own business ha hecho un gran trabajo y pareciera que este es uno de los llamados a estar allí en los tres primeros puestos dani error con jaime el pocho lugo bueno pocho lugo que las piernas no te fallen porque son dos mil cuatrocientos metros este es una de las carreras más exigentes el popular mata caballo tres mil doscientos metros y está en dos mil cuatrocientos metros bueno nada por eso es una de las carreras de mayor importancia en lo que se refiere a la programación hípica en lo que a competencia de grado se refiere mire dani error entonces vamos a indicar este porque ya él se ha ganado a él de fro y él se ha ganado a barriguez estos se ganan unos con otros pero vamos a confiar en el maestro velardi dani error va a ser nuestro primer indicado vamos a indicarles al número nueve el de fro y el de frac el de fro y es el nombre correcto bajo nuestro entender de este ejemplar mire un ejemplar que robert capriles si lo corre como debe ser este ejemplar cuando lo mueven antes de la curva se regresa en la recta final no sé se queda en el desplazo no es igual cuando él pasada la curva acciona bueno este ejemplar remata como debe ser capriles agarre consejo y haga correr en la recta a este ejemplar y usted va a ser el ganador del clásico simón bolívar si señor por allí dicen que este ejemplar no llega a la larga señores tengan un poco de prudencia si señor y respeto a los aficionados y a los ejemplares mire este ejemplar es hijo de kinseraf bueno por allí he escuchado alguno dando sandovalera entonces y dicen que el de fro y no llega a la distancia entonces son cosas que uno prácticamente no entiende porque estos son hermanos los dos son hijos de kinseraf entonces como usted va a decir que un ejemplar de estos no llega a la distancia yo le voy a decir una cosa pitágora les manda decir sandovalera y barriguay no malgaste su dinero si señor pendientes allí sandovalera y barriguay no le dan en la fórmula a nuestro amigo pitágora así que no malgaste su dinero con todo y que es un clásico si señor y el otro que voy a completar el caballo de la distancia el caballo si señor de la líder de que posee más aliento ha visto miren me llama poderosamente la atención la cantidad de trabajo que le ha dado fernando parili padre a este ejemplar y si hay una cosa que sabe ser fernando parili es ganar este tipo de competiciones este ya con siete años se acuesta ha demostrado que tiene mucha estamina para los tiros largos y este fondista nato y si llueve tampoco tiene problemas aunque yo les digo sinceramente de acuerdo a lo que hemos indagado por allí no debería llover este fin de semana pero ustedes saben cómo está el calentamiento global en la rinconada no debería llover o por lo menos intensamente de repente queda una llovina un chubasquito pero llover intensamente no creemos así que allí tienen el número 1 de nerol el número 9 el de froy pendientes capriles si tú corres ejemplar en la recta final te quedas tranquilo tienes un poco de paciencia en la recta en la recta lo haces accionar este le pasa por encima y si a pistos corre como han corrido al defrost en la curva pasa y se escapa bueno es otra carrera porque a pistola está corriendo muy lejos así que allí tienen 1 9 y 10 va a ser la información en el clásico simón bolívar de este día domingo en el hipódromo la rinconada si quieres saber el ganador no te pierdas nuestro en vivo a través de los amigos del inge bajo nuestro canal de ron nuestra red social en instagram vamos a tener el a las 12 y media 1 de la tarde un programa totalmente en vivo a las 12 vamos a ser exactos y señor para que usted se deleite con tres informaciones el ganador de la primera competencia el ganador de este clásico simón bolívar y por supuesto otras informaciones que le estaremos dando allí confirmando de última hora para que usted se llegan el 5 y 6 y sean consecuentes ganadores de domingo llegamos a la última competencia válida cortesía de nuestra suscripción líder en aciertos el club vip del ing la diferencia de su amigo más 58 414 358 55 04 para que salga de perdón sin muchos comentarios está está sobrada bururú varará su última competencia a mí no me van a meter gato por libre esa última competencia la corrió mal el jinete caguado y cuando está llevado logró o la movió el jinete caguado para no entrar mucho en detalle voló literalmente y ésta es lo más fijo luego del caballo de la primera competencia válida el freno bueno aún boys juan boas que es la posición correcta ésta no falla va a ser nuestra segunda línea y de esta manera llegamos al final de nuestro programa décima competencia sexta válida luego del 56 distancia 1300 metros disculpen ustedes el post time de esta carrera será dio mediante a las 455 y ambos no falla en la misma que la bendición de hoy nos acompañe siempre digan amén 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 que así sea no te pierdas el en vivo si señor este día domingo en el hipódromo la rinconada a partir de las 12 a través de nuestro instagram los amigos del ing estremos una transmisión en vivo buenos días y que la bendición de ahora se acompañe siempre